Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 7 de Julio y te invito a escuchar la historia de Benedicto XI Quien dijo, esta no es mi madre Benedicto XI era hijo de una lavandera Elegido Papa, su madre fue a visitarlo a Roma Llegó a Palacio vestida como una sencilla campesina Con un gran pañuelo en la cabeza Largo vestido de algodón Chinelas en los pies Una cesta en el brazo Los secretarios del Papa se opusieron a que se presentara así Con esos vestidos campeches Le aconsejaron vestirse conforme mandaba el ceremonial de la época Inclusive le dieron una ayuda para este fin La pobre mujer en su buena fe tomó el dinero Fue a las tiendas y se vistió conforme al figurín Así fue presentada al Papa Santo Padre, aquí está su madre que vino a visitarlo Él respondió, esta es mi madre Pero mi madre se viste como una sencilla campesina Usa chinelas, tiene un chal en la cabeza No se maquilla Extraño tanto cambio No me estarán engañando Los secretarios visiblemente desconcertados Dieron media vuelta con la madre De Benedicto XI Para que se cambiara y se presentara como había llegado Sin comprender tanta confusión Ella obedeció Cuando entró en la sala de audiencias Vestida como una mujer del campo El Papa salió a su encuentro La abrazó Y la besó con efusión Madre mía Mi madre querida En primera de Pedro Capítulo 3 Versículos 3 al 5 Se nos recuerda lo siguiente Que nuestro adorno No esté en el exterior En los peinados Joyas Modas Sino en lo oculto del corazón En la incorruptibilidad De un alma dulce y serena Esto es precioso ante Dios Así se adornaban en otro tiempo Las santas mujeres Que esperaban en Dios Siendo siempre sumisas Palabras para la vida La sencillez de vida Es la mejor manera de vivir en paz con todos Es la mejor manera de vivir en paz 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 Gracias.